Exposición Exposición Es lo único que da resultado, realmente Todo lo demás solo es Chachara Ahora harás todo lo que te digan Deja que el miedo llegue Recuerda, la mente es capaz De realizar todo aquello que puede concebir Y pensar Imagínate que estás en Eden No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es profunda, regular. Imagínate, imagínate que estás soplando la pelusa de una flor. Calma, con tranquilidad. Sigues viviendo en el duelo, pero has entrado en una nueva fase. No es peligrosa, sequedad de boca. Distorsiones auditivas, temblores, respiración agitada, aceleración del pulso, náuseas. Debes tener valor para permanecer en una situación que te asusta. Entonces aprenderás que el miedo no es peligroso. Ahora, imagínate que estás en el fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!